¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 la entrada a la 1 que admite muchas trazadas con la espalda del VEGENTADO todavía del otro día en fin mucha 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 suerte que va a hacer falta correcto venga déjanos no? vamos muchas gracias a todos venga vamos a Leo igualmente mucha suerte a ver si cojo a hueco bueno para hacer simulacro buenas me ha salido una vuelta en 6 que para mí es un vueltón no he vuelto a sacarlo ahora no lo saco no? saco el 7 que bueno no tan mal pero hay que sacar un 6 para salir arriba es NASCAR pero es una NASCAR especial señores hoy no hay banderas amarillas salvo que sería muy parda esta es la tercera división de la drivers estamos segundos en la general quedan tres carreras esta carrera si la acabo bien posicionado tengo 10 20 puntos de colchón con el cuarto el podio de esta carrera corre la carrera especial de indianapolis que será en unos 15 días creo que son 200 vueltas de indianapolis unas cuatro horas de carrera y los tres primeros también tienen opción de acceder a primera división del tirón compiten contra los de segunda y los del descenso de primera evidentemente el objetivo es intentar meternos ahí más teniendo en cuenta que eso que estamos en posición para ello pues bueno vamos a ver en principio el ritmo creo que es bueno es muy importante saber gestionar aquí bien las gomas teniendo en cuenta que no hay banderas y hoy va a marcar mucho el tema del tráfico porque hemos estado viendo en la práctica que cuesta un huevo y parte del otro ya es que es la polla eso yo no lo entiendo chico yo eso no lo entiendo el doblado se tiene que echar arriba claro si no está doblando posición ojo o sea si no está peleando es que al final le vas a dar tu un toque por detrás se va a liar gracias Roberto muchas gracias bueno espero que se vea bien hay que poner el logo este de la driver lo he puesto ahí en el medio para no tapar pero creo que es donde menos molesta si lo pongo abajo me tapa a mí tengo que procurar buscar alguna escena nueva esas cosas porque cuando se corre un competidor estos que te piden poner esos rollos me joden la escena completamente bueno vamos a ver si mejoramos la vuelta por lo menos sacamos el 6 que he sacado una que no se ni como de chiripa y me he vuelto a sacarlo he sacado de chiripa y no lo vuelvo a sacar veo que se lanzan desde arriba estos eh si te has fijado el corte a evitarte pero se lanza desde arriba eh te van a joder la vuelta y a mí también venga vámonos para el box bueno nos vamos para la guárez aquí en los circuitos de oval suele haber una línea para delimitar por donde tenemos que ir en este caso no va a crear un poquito de jaleito aquí porque de ir por aquí ir por allí y hay tiempo que parece que no pero depende como vaya la cosa puede influenciar 135 guetitas sin banderas bueno sin bandera a priori me han dicho que si la tienen que sacar manual la sacarán manual bueno vamos para la guárez señores vamos a ver si sale una buena guárez o sea carrera especial hoy de momento no ha aparecido el líder del campeonato lo hará o no lo hará pero este circuito bueno a mí me gusta eh no Carlos Gómez ha entrado se ha ido bueno vamos para la guárez señores yo ni voy a esperar venga vamos a leer Laguna es la primera vamos a ver si sacamos buena vuelta esto ya está por intentarlo dos veces mala vuelta mala vuelta pararemos y volveremos a salir yo creo que la vuelta aquí la buena es la primera otra tiramos ¿qué hacemos? muy mala vuelta muy mala vuelta está mejor aún así mala también me ha ido mejorando a ver la última que si es no es chulo eh a mí me gusta bueno vamos a ver si mejoramos no por poco pero no encima le pego al muro bueno lo que ya sabíamos tanto pumuki como cortavitarte por delante no es algo que nos sorprenda vamos a poner bien el coche me he librado de milagro tío no he llegado a bajar al cierre bueno bueno a ver si me quedo en la línea interior de momento si voy a echar una medalla rápida señores ahora volvemos ya si si está 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 135 vueltas son pero ya veis son vueltas de 20 y pico segundos o sea que vamos a ver lo que pasa ahora vejo gracias gracias vale ya estamos por aquí ya todavía un minutín ¿de acuerdo? ¿y cómo sales al final? sexto sexto si por la afuera Sergio te hubiera preferido a ti detrás bueno te has acordado de cambiar el tema ¿no? del apotema poner todo bien con mucha tranquilidad hostias apuestas razón tienes no ojalá ah pero no apuestas este no se va a ser capaz de salir desde atrás ahorrar gasolina hay que hacerlo todo sin parar ¿no? espera que lo he cerrado espera que lo he cerrado ahora sí ahora sí lo he recordado bien recordado se me había olvidado espero que alguno me lo recuerda ha entrado ¿eh? entrado justo por los pelos con hoaxia 391 ojo al dato cuidado con él carlos igual hasta sale del box ahí va a andar justito justito como le tarde un poco mucho en muchas gracias a os si sale del box pierde la posición como pierde la posición decimo noveno le marca aquí no entiendo por qué el decimo noveno que acaba de entrar y a otros que han estado rodando porque habrá entraba antes a la host que los demás salir de box ojo José Trujillo lo echa 37 de guay verás lo va a echar vale 29 tienes que volver a apostar ¿eh? a Dai que no tenía activadas las apuestas ahora ya sí están activadas vale pues todo lo que te he dicho ¿no? sí y eso el ping que tenía o algo no en la cual y le estaba marcando le estaba bajando bajando hasta que hostia ojalá 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 fuera primero pero Jonathan Pumuki va muy 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 fuerte muy muy fuerte Diego sí que puede andar un poco más o menos parecido a mí esto no lo sé de los que he estudiado un poco que al final son los rivales con los que andamos pegándonos sí sí no por supuesto por supuesto pero ganar solo gana uno ¿te vas a cambiar ruedas? sí claro vale sí por cosa que han tardado parecido hola buenas Jonathan ¿nos escuchas? me estoy meando ahora que flipas me cago en la puta sí pero que echar la medadita al miedo amigo siempre bueno primero de todo darte la enhorabuena por esa pole position bueno bien fuerte aquí el circuito short track más pequeñito de los que venimos viendo últimamente y bueno imagino que la pole es más importante que en ningún otro circuito imagino que estarás contento de estar ahí viendo la poca la escasa participación que hay hoy por el hecho de que esta carrera la va a dropear mucho mucha gente ¿no? pues la verdad que sí contento bueno vamos a ver lo que sale señores la carrera es muy larga y hay que gestionar bien los los neumáticos y la salida la salida es importante son dos para despertar a ver a ver cómo se transcurre la carrera al paso de la vuelta a ver si no se me mete el udo este y puedo aguantarles estos dos y habrá tiempo de pelear a ver el udo este si no me aprieta no igual le dejo que se coma la goma lo que pasa es que cuesta mucho pasar aquí mucho mucho bueno y hoy señores el tema del chat estaré muy poquito pendiente comprobar esto es la hostia no hay banderas amarillas aquí la espalda un poco tocada lejaputa me está molestando y todavía no hemos empezado pero bueno es lo que mañana tenemos la esquipi que lo sepáis y el sábado seis horitas de spa con el mp1 por la mensual de 3 a 9 más o menos y por la noche de madrugada tenemos la latis empezamos con la nascar de la latis el lunes no sé si me va a tocar correr la masterliga virtual con el radical en Watkins y el martes tenemos la CES con el Porsche así que se viene una semana cargada no lo siguiente y por el camino tenemos la clasificatoria la clasificatoria de la SL de Mafra que estamos ahí ahí entran 16 equipos que ahora mismo somos el equipo 12 veremos ahora lo que pasa y hecho ese resumen nos vamos al lío señores vamos a pegarnos bien aquí a ver si salimos bien mal ha salido Udo tío si listo listo bueno vamos a ver si les podemos seguir a estos dos fieras mal momento pa zadear y yo voy por mal sitio jeep high jeep high clear ¿Dónde vas, Fernando, tan tío, tú? Estás sufriendo, ¿eh? Corta a evitarte Está sufriendo Está sufriendo, Diego Le ha alcanzado, tío, pero es joder, ni contacto he tenido Hay que tener paciencia Buscarle el fallo bien Ha fallado, o sea, ha fallado, Diego Le he dado un toquecito a Diego y ha perdido el coche Pero no he llegado a darle, tío Es que no me ha marcado ni cuenta ¿A Sergio? ¿O a quién? A Sergio, coño Eso, con Diego y yo Me dejas sin sitio A ver estos Venga, vamos a ver si no lo vamos ahora Miedo, me das Venga, vamos a ver si me escapo Buah, se ha cogido ya ese tiempo este hombre, ¿eh? Pero bueno O sea Si tenemos ritmos para irnos Diego no empezó muy fino, ¿eh? No le he querido, sí, sí, lo sé, lo sé No le he querido apretar La primera Pero creo que puedo tener más ritmo que él Vamos a ver Acordarse de la goma Muy importante No fallar Importantísimo Empieza a llegar tráfico, ¿eh? Lo que decimos siempre Por lo menos no nos perjudique Hoy habéis oído Que no tienen obligación De dejarse pasar Una cosa un poco curiosa Pero Así lo dice Ante Jonathan se nos escapa Con un ritmo Increíble Habrá que confiar en que coma más goma que nosotros Y baje Baje Tiene pelea encima y adelante Vamos a ver Por detrás viene Diego Está cogiendo ritmo Le están taponando un poquito Pero bueno Luego nos van a taponar el resto Así que Parece que ha fallado un poquito Ahora digo Adelante a ver, ¿eh? Miedo me da ese tráfico Miedo me da Miedo me da Espero que tengan un poquito de sentido común Entiendo que van peleando Pero creo que es más importante nuestra pelea en este caso que la de ellos ¿Quiénes son? Pues no me da tiempo a leer Bastante tengo ahora mismo con llevarlo No miro ni relative Ni hostia Solo miro para adelante José Me ha parecido ver José e Ismael Javi No, Javi Moreno Ismael Montoya Otro más ahí No sé qué decirte No sé si están aquí Porque han roto coche Pero bien han parado Porque ha habido accidente Voy colado Miratrosky Parece que poco a poco me escapo un poquito de Diego Que lleva un ritmo estratosférico Es Pumuki Su diáfuego Miss Nos dejará pasar este hombre Espero Sí Yo me tiro muy optimista Pero Pero Bueno, empieza la fiesta, señores Empieza la fiesta Pronto, además No pensábamos que iba tan pronto a tráfico Yo no lo pensaba, al menos Bueno, así Pumuki se escapa Y yo parece que me escapo un poquito de atrás No pensábamos que iba tan pronto a tráfico 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 Ya, pero hace falta que se lo tire No, ahora se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado ahora, así que Bueno, a ver, va haciendo un poquito la goma Pero ya digo, yo creo que Tengo buena gestión de la goma Confío Confío Que la parte final del Steam va a ser buena para mí He subido demasiado optimista Pero es lo que creo Por eso al principio no le he querido tirar el coche Es la primera que ha fallado Pero creo que tengo una parte final buena en Steam Vamos a ver Pues la estrategia de parada es un poco Un poco rara La verdad Tiene bastantes variantes Solo vamos a tener que hacer una parada De veintipico litros No es Es flojita De hecho cada vez me está pidiendo menos Y ya sabéis que apuraré Todo lo que puede más Aquel se tira arriba Nos han dado de milagro Vamos a ver el tráfico Vamos a ver el tráfico Lo que decimos siempre Que no nos perjudique Vamos a dejar pasar Me tiro No, sí, tal vez Miedo No lo voy a negar Miedo Oh, se han dado atrás Se han dado, se han dado Se han dado, se han dado Venga, vamos Venga, vamos Ibai Está la tuya, amigo Estos van con el coche tocado, eh Ten cuidado Ya hemos visto lo que hay, eh O sea, que con cuidado Con cuidado Ya hemos visto Hoy lo difícil es el tráfico, eh Hoy lo difícil es el tráfico Ya hemos visto cómo se las gasta Ay, ay Pues ya somos dos Yo lo pruebo al Vámonos Todavía queda mucho aquí, eh Todavía queda mucho, señores Calienta, que vas Me cuesta muchísimo pasar, eh Si no nos dejan La vez costará más La vez costará más El problema es que si tiene un accidente Mirad adeo, eh Mirad adeo, eh, señores Mirad adeo Suerte Nos deja Nos deja Gracias, compañero Gracias, compañero No lo pierdas, eh Siento que van peleando su posición también Pero es que joder Al final Creo que lo lógico es eso Coño Tenemos más ritmo Vamos en vuelta Ellos llevan perdidos Déjanos pasar Y luego sigues con tu pelea Espero que este nos vea Espero que nos esté viendo No, no, no No cierres Madena cojones, macho Lo he visto cerca de cojones Lo he visto cerca de pelotas Bueno, hoy la pelea va a ser más con el tráfico casi Que, mira como se me han pegado atrás, eh Un tiempo que hemos perdido Un poco hemos perdido Gracias, amigo Hay algunos que lo facilitan mucho Se agradece, la verdad A veces un huevo Habíamos hecho un colchoncito, majo Déjame pasar a Ismael, por favor Lo hemos perdido Lo hemos perdido Lo hemos perdido Lo normal que es mi compi Qué grande eres, Ismael Ole tu polla, tío Lo normal que es mi compi Ole tu polla, tío Eh, voy colado Voy, voy colado yo también Venga, vamos, vamos Ibai, vamos Que va fenomeno Take a ismael Ibai, vamos Ibai, vamos lado Sí, pero al final voy abriendo yo Camino, amigo Más fácil Ah, se me olvidó silenciar el móvil Como empieza a sonar Con su brawling Cortamos, casi, ¿eh? Por mí no te preocupes, ¿eh? Yo no te voy a echar un comentario Ah, tranqui, tranqui Ok Conservación, o sea, conservando gomas ha muerto Sí, no, así voy yo también, ¿eh? Yo voy tranquilito Pero claro, poco a poco vas limando, vas limando, vas limando Y el tema es cuando limemos completamente Nos dejarán pasar a la primera Es como te digo, ¿no? Sí No fallar Mira lo que le ha pasado a Diego, tío Eso es un putadón, macho Es un putadón No en la frenada me acerco Venga, venga Vamos Uf, ahí adelante hay tráfico Otra vez esta gente Madre de Dios Hay tráfico, ahí padrito mal, ¿eh? Que sepas Estamos cuarenta ya Poder Ya no me cuentan, macho Si no lo miro ahora Pasan rápido aquí ¿Es 67? ¿O cómo hacemos? 67 no llegas, tendría que ser 72 No, ¿cómo que lo digo? Son 135 A tú y me sobra gasolina ¿Puedo parar ya? Si quiero Sí, 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 es verdad Perdón La cosa es que lo vamos a hacer Pero por poder se puede hasta parar ya Yo voy a estar vigilando a Udo Cuando entré en la siguiente Para antes me defenderé de él O sea, esperamos a que pare él Y cuando pare paramos en la siguiente Eh, sí Y si no para Bueno, paras tú en la siguiente Y yo al de dos 68 Eso es Yo al de dos Para no molestarnos en la parada Se está quedando Udo, eh Sí, sí, sí Yo estoy muy enterado Ya lo sabes Cuidado con este Espero que me veas Espero que me veas Es la flagoneta Es la flagoneta Los malacatones Es la flagoneta Vamos en doblete, Baran Vamos en doblete Que viene detrás Es compi el equipo también El amigo Ibai Primero no le cogemos ni locos Pero un segundo y un tercero Con batita rico Vámonos Ese se va para el box, eh Preparar Claro Parada corta OUTSIDE Still there Hold your line Clear up top Move it up whoa Defer bland Que viene ella La Corita Que viene Facultado Un Fнал Cl implicit Questa Questa Sembro Empez Empez Gracias por ver el video. Cincuenta vueltas, eh. Voy. Audo lo mantenemos, eh. Estos van peleando posición, eh. Un poco se queda. Sí. Pero ahora vamos a perder tiempo. Estos van peleando. Estos dos van peleando. No va a ser tan fácil. Estoy quedando v. Ok. Pero lo que te digo, estos nos van a retener, eh. Igual sería buen momento para parar, eh. Lo pagaremos al final de carrera, pero... Puh, hasta lo que se le ha liado a corte a evitarte. Ten cuidado. Ten cuidado. Miedo. Si. Pero no es que nos da los dos por uno. ¿Bueno? Sí. Pues ahora me la gues Ahora si Me voy abriendo la puerta cabrón Broma que eres tu Si fuera otro me cae mi hundiero Suerte que soy yo Si por eso Si fuera otro estoy jodido Hago el trabajo yo los dos Al final tenia razón si que lo vamos a doblar No pensaba yo que la diferencia iba a ser patata Grupo de 3 adelante 57 eh Lo que no le veo es a Udo A 1-4 detrás Se ha recortado Pero bueno ahora tiene que quitarse él esos dos Si pero a él le va a llegar para la parada Esa es la suerte que hiciera Seguimos 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 Eso está poco cuánto Pumuki está a 7 y pico Esa no es nuestra garra Esa es promundo ahora Mantener lo que tenemos suficiente Carlos Gomis está quinto en el box ¿Ha parado ya? Si estaba en el box Cuidado que pega muro Vale Vale no seria mala idea empezar a ir parando eh 60 eh Ya ya Luego son 75 Lo único por el tráfico Los que el tráfico lo puedes tener luego también tío No Carlos Gomis parece que está en box Jodido eh Séptimo lo veo ahora O bueno claro igual se pierden dos Yo pararía cuando pare Si Eso es lo inteligente por nuestra parte Teniendo en cuenta que le No me cierres Joder macho Está peleando no con el de delante No sé si está peleando no pero Si está peleando con Iván Vamos Y otra vez te abro la puerta cabrón Todas todas Ha sido más fácil Menos mal que eres tú Fuera un rival Ahora le veo a Pumuki a 7 Algo de tipo ha perdido 6 con 6 eh Igual ha pegado muro Bueno tiene farri pero Ya tiene farri pero Y tiene colchón el cabrón Y ritmo Para darnos pa'l pelo 2 con 2 sudo 1.8 ahora Bueno pero es normal Ibardi Ibardi Déjame el huequito Déjame el huequito Ahora sí Gracias amigo Gracias Rubio Paras tú antes que yo eh Piting Piting Voy 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 yo también eh Vale vale Gasolina 22 No por una vez y sin que sirva el precedente voy a echar gasolina además como he salido yo Ah que me cuelo Sin que sirva el precedente vamos a echar gasolina de masa ¿Cuánto vas a echar? 25 he puesto Eran 22 Pero no te deja No te deja Lo tienes que parar antes Total Tarda es lo mismo porque el problema es que lo hago más Vale ¿Has parado? Si si Vale Si te veo saliendo Has perdido tiempo en la parada Yo creo ¿no? Claro Por eso quería que salieras Porque tú has tenido una vuelta más que yo con neumático ¿Sabes? Por eso quería que pararas tú antes Para que yo no te pudiera ganar la posición en box Bueno Cuidado ahora eh Cuidado ahora Cuidado ahora que se mueve Vale 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 Udo está a 4 y medio Vale perfecto Nos ha salido entonces Y adelante No lo sé Porque ahora claro Vemos a gente que ha parado pronto Ahora le estoy viendo a Isaac No sé dónde estará Pumuki Llevamos delante a este Ten cuidado ahora con la goma Que se mueve Uff Estás los gomis detrás de Udo Vale Nos va a ganar a nosotros también No me jodas Mira se meten pa' box estos Maravilloso Marca Alonso Y ahora que el delante será Pumuki Acuérdate de guardar goma eh Bye bye No sé dónde va Pumuki No sé si esa que es lo que un cojones es Vamos a la ancha Va a echar a amarillo Este tiene que parar eh Así que tranquilo Me va a parar No se va a perder tiempo Marca Alonso es el que tiene que Si el que está delante 70 vueltas Cuidado con Juanjo Acha Qué miedo me das Son compañeros Fase Piting Sí Sí Pero el otro El otro la madre que lo parió Marca uno Y no ent... No sé tío No entiendo Entrase Ah pues me he equivocado yo Entonces el uno con el otro Vale 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 Enoc Mete No entiendo Nome No entiendo Bueno, llegamos a pegar la meta ya, sin problema. Quedan 59 y tenemos gasolina para 67 por una vez y sin que sirva de precedente hemos metido gasolina más. Sin que sirva de precedente. Como que 7. Ok, gracias. Necesitamos mucho tráfico para cogerle o que le pase algo, sino... Así no estamos jodidos. Y evidentemente le deberían de respetar más a el cambio. Bueno, deberían de respetar a los dos, pero entiendo que es más fácil tirarte siendo el 1 que siendo el 2. Vamos. 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 No nos hemos entendido. Ya, ya lo he visto ya. Vamos. 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 Se me ha escapó un poquito otra vez ahora. Vamos. Momento es que quizás le dé a uno el tráfico al otro. Bueno, siempre puede haber un toquecito al muro. Es cualquier cosa, eh. Esto de global ya sabemos cómo es. Y más sin banderas. Este me da respeto. Sí, pero claro, hombre Ya le ha jodido a Diego A Diego y a Udo Claro, a Udo le he ganado yo la posición gracias a él Sí, pero no ha tocado el coche No, no, ha tocado el coche no Le ha tocado a Diego A Diego, sí Creo que ha sido más Diego el que ha tocado con él A ver, que igual la culpa ha sido de Diego Bueno, no sé si sigue corriendo o no, Diego Sí, yo lo he tenido adelante al menos ahora ¿Cómo me ves? Ah, no, me toca a mí sufrirlo Ah, no Uf, por cagun dios Uf, ochona, se escapa, ¿eh? ¿Cómo que se escapa? Tiene un ritmo el tío que la madre que lo parió Cabrón Qué cojones lo saca, macho Dos, seis, veintidós, tres, venga Hasta luego, Lucas Un chaval va como un tiro No, no, va como un puto misero Normal que le tengo buen colchón de puto Si no La constancia Por detrás auto lo tenemos lejos, creo, ¿no? Sí, no quiero mirar Mejor, mejor, nada, nada Pero está a más de cinco segundos Vale, perfecto Quedan cuarenta y tres Fox Fox, ¿ahora? Rafaela García Va doble parada, a lo mejor Ha tenido que entrar a arreglar Eso es Udo a siete Vale Yo, yo, Apomunki siete y pico también, ¿eh? Segundo de arriba Creo que somos los únicos que estamos en vuelta del lío, creo Pero ese, simplemente, no se está controlando, evidentemente No, el Udo también, ¿no? No tenemos nada que hacer con él Hostia, viene el coche rápido por detrás, creo, ¿eh? ¿Alguno que al parante es Emilio? Emilio va con el coche ahora rápido Bueno, antes le ha costado mucho la práctica Lo he tenido yo No sé si a lo mejor no se tira Pensando en plan De estos están peleando Yo antes no he mantenido la rabia, ¿eh? Sería un poco absurdo Pelear la posición cuando tú estás jugando del campeonato Y yo no Creo que no matemos los dos Eso sí, bueno Perdón, 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 perdón Ok, dale, gracias Se tira, eh ¿Eh? Se tira, Emilio Ya, ya te he visto Y no me la voy a jugar No, ni mucho menos, vamos Se tira Mismo que en otros colos doblados Ahora él viene con algo más risca O sea que, es lo que Eso es Ok, más cojones Entonces no se mate Eso ya sería el hostia, claro Fuerte A coma nueva Estaría bien quitarnos a este antes Ahora que, Emilio Estaría bien quitarme a este yo antes Si no, nos vamos a juntar los tres Eso sí que no mola Sí, perfecto No se hay Eso es que hay Grande Muchas gracias por ese shoot, amigo Muchas gracias Rica, rica A ver si lo celebramos Ahora está bajando Ya te he dicho yo antes Que lo he aguantado bien, eh En la práctica Yo creo que empieza fuerte Pero luego Ya, ya, ya Ya te he dicho yo Que antes lo he aguantado A ver si lo celebramos Con podio, mi amigo Ya si fuera victoria Sería la hostia Pero para eso no tenemos Para eso no tenemos Que nos sigue yendo El amigo Jonathan Motira, el cabrón Ah, por el culo, tío Motira O... ¿Qué pasa? Que Udo está... Ah, bueno, está a 7 No me preocupa, vale Ya te he dicho yo Que antes no ha podido, eh Que hago el dios Que da lío Venga, venga, venga Cabeza, cabeza, cabeza Que tu pelea no es con él Pinipollas este, de verdad Venga, 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 venga Céntrate No, no Lo digo por el de atrás Javi, ¿Dónde va? Venga, céntrate Céntrate Que quedan 30 vueltas Ahora no vamos a joderla Se ha comido la goma a Cell Y ahora me escapo yo Tómate los huevos Me estoy yendo, eh Te lo estás comiendo tú, eh Es que eso es lo que me toca a los huevos Yo pensaba, digo, vale, te dejo pasar Pero... Claro, porque he pesado fuerte Bueno, tienes un mismo Pero ahora se está quedando Míralo Donatan se sigue yendo 9 segundos, eh Ahora me he ido yo Viene el tráfico ahí adelante, eh Vale Has pasado al final Sí Ya te he dicho que yo antes Le he tenido en la práctica Llevaba yo 50 vueltas más que él Y no ha sido capaz de pasarme Yo he salido mal en la curva 2 Sí, sí, ten cuidado porque te viene una De caravana por detrás cojonuda, eh Ten cuidado Puede ser que alguno te haga No lo sé, no lo sé Pero he visto por el espejo Que veis unos cuantos ahí pegados Sí, sí, sí Aquí adelante también Menudo turrón que nos viene Y no ha perdido tiempo ahí Pumuki Hijo de buen dios Madre mía 26, 26 Ojo, ojo, cuidado, eh Cuidado Joder, otra vez Juanjo Tengo una vez en contra de ese hombre Pero, pues Se las come todas Un imán Sí, sí Pero también es normal El link que llevaba antes No, pues no era él, eh ¿No era él? Creo que no, creo que no No me acuerdo Pensaba que era el hacha Uff, no, ha pegado al muro de milagro Ten cuidado, eh Uff Ten cuidao Y encima no entra el coche Vamos a ver Voy por abajo, amigo Tampoco la bola es aburrida Jeje Los cojones Ya me entenso aquí Que enroda, sin duda Outside Stay low Clear outside clas Los cojones Tod 다 Nimbogód chas Tod Work Tod 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 20 vueltas 19 Vamos, vamos, vamos Hasta casi No, esto nos deja falsos No se ha dejado muy fáciles Porque ha visto que estamos segundo y tercero, muy pegados Lo único que es eso, al ser del mismo equipo yo no te voy a atacar en ningún momento No me lo voy a jugar en nada Por mucho que tenga un poquito más o algo, me da igual los puntos son del campeonato A mi ya me vale la tercera posición, que es lo que importa Esto es el doblete Eso es Hubiera sido mejor primero y segundo, pero todavía para eso no damos Dos carreras más nos quedan Te ayudará Bueno, nos quejamos Qué bien fueron los putos consejos que me diste, cabrón Qué bien han ido, me quedo en la hostia Dios mío Te vas a hacer mejor que yo, cabrón No cojones Te puedo contar los trucos Te puedo contar los trucos, la hostia Vamos Tú estás en el catorce, ¿no? ¿Cómo en el catorce? Usando catorce Sí Vale, yo estoy usando doce Quizás puede ahí Yo había entrenado con Ana, sí A última hora cambiarlo no quiero Una cosa es para la cual he hecho una vuelta Si voy cómodo, déjate Y Emilio ha sido en el box Mejor se ha dado una hostilando fuerte con el coche No, no lo sé Ahí está Tendrón Y Todo el coche Va a aflojar, pongo que... Joder, macho Tío Una ocho, eh La verdad es que es muy fuerte Mucho, ya acabamos Cuidado, otra vez, Juanjo Cuidado, eh Cuidadito Es que hace unas cosas más raras encima, macho Miedo Uh, lo que pega el agazo encima Miedo Cuidado, que le pega el muro La madre que lo parió ¿A ti te ha dado? Sí Joder, macho Suerte que he frenado O sea, a mí me ha cascado también por cuatro, eh A mí me ha dado por cuatro el morro, he frenado Joder, macho Me cago en la hostia, tú ¿Y a poco más hace dos en uno encima, eh? Encima Vamos, va, queda cinco Menos mal que quedan cinco, troco Madre de Dios Venga, venga, venga Venga, venga Tudo está muy lejos Jodas Loquecito rico, ya te digo, macho Toda la razón para estar supercabriados Madre mía Y eso que llamamos previsores, yo creo que es peor Joder Ya lo siento por Juanjo, pero macho Uff No pasó nada, son cosas, o sea, ya está Sí, no, no, está claro Y de lo malo, malo, no Diego estará más fotito que tú Él, yo creo que está en plan tirito Temblando, ¿sabes? Ahora mismo, de mierda Que la que casi lia Ya la ha liado sin querer con cortavitarte Viene Emilio otra vez por detrás Con neumático nuevo Vale Quedan tres Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo qué va Sí, leve, leveene No, noté �� Suz hope A dos eh Cuidado al que sale Vox También va a ir con goma rica Cuidado eh, cuidado Si, si, si Venga última vuelta Cuidado que a lo mejor va eh Si, si, no, no, le veo, le veo Tengo un ojo en el En esta no, en la siguiente ya veremos Nah, se ha dejado, para no interferir Vamos, me cago en la puta madre Grande Ibai, grande Vamos Rubiales, vamos Rubiales Vamos Rubiales Vamos, hostia puta Claro que si Vamonos Felicidades 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 Gracias Carlos Gracias Carlos, igualmente Felicidades a todos los chicos Gracias Buena carrera chicos, felicidades Unos ceros Unos ceros habrá que hacer ¿no? Vamos a cagar chicos Hombre Unos ceritos ricos Buena Pumuki Ahí, ahí, dale volumen Dale volumen Dale volumen No te preocupes Juanjo, que creo que está aquí al lado nuestro En plan de, para pedirnos perdón No te preocupes hombre, yo creo que está aquí Dale volumen ¿Sabes? Vamos a hacer unos ceritos Ok Ibai Anda cojoneros Aquí estoy un tío Tío, los ceros no tienen que ser punki ¿Eh? Los ceros son de tu neki no es Ya, bueno el nuestro, no te jode un doblete que ostias Vamos ahí El podium de la DPC, coño Ya no que se Que me como el muro tú Aquí está ¿Eh? ¿Te casco ya el mod? No Para atrás no salen Para atrás no salen, loro poco No, aquí, eee, eee, eee Vámonos 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 ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Gracias, Ivarni! ¡Gracias, hombre! ¡Vamos! Oh, claro. Ruta Tenemos que ir para el 3S, ¿eh, tú? Eh, ¿cuál es el 3S? Ahora te paso Te pongo aquí en el box Ahí tienes Abro ese otro ¿Qué hago? Ese, te lo he pasado abajo ¿Cómo abro otro marcadores? Eh, pincha, o sea, pones esa dirección Vamos, claro, agrega los marcadores Y luego botón derecho, botón derecho Conectarse en una nueva pestaña Espera, 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 a ver He pasado la dirección abajo Sí, he marcado ese Vale, agregas a marcadores Me pone el nombre del marcador, alias Dirección o alias del servidor Eh, nombre el que te dé la gana, alias tu nombre Dirección o alias es, pones la dirección que te he pasado, contraseña no tiene Aplicas, aceptas Acepto, los marcadores han cambiado, desea guardar, desatar sus cambios o abortar, cerrar esta ventana, guardar ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora, espérate, eh, que yo... descartar, coño Eh, y ahora pasa a ese Pinchas botón derecho, conectarse en una nueva pestaña Y aquí me ponen Vale, ya estoy dentro Y ahora tienes que bajar Y ahora tienes que bajar hasta abajo del todo Hasta abajo del todo, hasta abajo del todo Eh, espérate que los tengo que encontrar Eh, ah, vale, ehm Chala de espera y entrevistas de la drivers para el club ¿Lo ves? No Muchas gracias Cuba Está aquí, directo en camina Abajo Chala de espera y entrevistas ¿Lo ves? Chala de espera y entrevistas, ¿le clico ahí? Sí Espera, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Liga nacional de sugería No, drivers para el club Drivers para el club Directo en cabina, box Y debajo en Liga nacional de escudería No, directo en cabina, sala de espera, ahí ¿Lo ves? Clicale, vete tú ahí Channel switched Microphone muted User joined your channel Microphone activado 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 este ritmo, la verdad y bueno aparte del gran ritmo que has tenido estábamos diciendo nosotros aquí en cabina bueno, está haciendo una gran carrera, pero hay que esperar porque aunque tenga 10 segundos de ventaja puede pasar de todo, dos vueltas para el final un doblado, se va contra el muro y está a punto de llevarte, cuéntanos qué te ha pasado por la cabeza en ese momento sí, sí, estaba con mi amigo Jordi de Spote me dice, ten cuidado con esto que igual estoy tranquilo dejándolo a ver qué pasa y en cuanto pueda en la siguiente vuelta no sé qué hizo, no sé si quería entrar en bose o tal, porque es una cosa muy rara y de repente me libré por los pelos y dije, Jordi, ya que nos hemos librado y dice, ves, te lo he dicho te lo he dicho pero bueno la verdad que es muy bien Kuni, alguna preguntilla perdón, Pumuki, lo siento Kuni, alguna preguntilla para Jonathan Bueno, primero decirle que felicidades porque te has marcado yo creo que un carrerón no, lo siguiente así que muchas felicidades Jonathan Muchas gracias Vale, yo quería preguntarte sobre el tema de los neumáticos porque hemos visto a varios pilotos ir a dos paradas tú el tema de los neumáticos ¿cómo lo has llevado? Yo en prácticas he llegado a hacer hasta 90 Gracias, Eduardo Te hemos perdido ahí, Jonathan En las pruebas haciendo eso he llegado a hacer 90 de la vuelta sabía que por lo menos estuve mirando eso precisamente ir a dos paradas salía salía rentable Hay que guardarlos Bueno, pues palabras de Jonathan Pumuki primer clasificador en el día de hoy segunda victoria de la temporada Jonathan por buenos puntos en las dos últimas carreras y a ver qué ocurre en esa clasificación general A ver a ver qué ocurre intentaremos darlo todo como siempre y a ver si sale seguimos buenos resultados y luchamos por entrar entre los tres primero que la cosa va a estar muy difícil Yo quería preguntarle yo quería preguntarle a Jonathan tu intención desde un principio de la carrera al verte líder vamos, haciendo la pole era tirar desde un principio fuerte y meter tiempo a tus perseguidores Sí, sí mi intención al salir primero mi intención era tirar a la muerte y sacar ventaja y luego la carrera más cómoda No le he querido pasar por miedo Bueno, pues palabras de Jonathan Pumuki piloto de escape virtual que ha hecho un carrerón en el día de hoy y le despedimos desde aquí desde caminado vamos a pasar con el segundo clasificado con Íñigo Bea muy buenas Íñigo ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, últimamente ha sido por aquí por la cabina de la DPC en las carreras de la track estás haciendo una temporada muy muy buena y imagino que a ver el objetivo siempre es intentar quedar lo más arriba posible no te voy a preguntar por alcanzar a Carlos aunque también te voy a preguntar ya que lo digo pero imagino que el objetivo es un poco estar en el chase y en el ascenso sobre todo Pues sí bueno el primer objetivo era intentar estar entre los siete para ascender sin duda ese era el objetivo que me había marcado antes de empezar la temporada pero ya os comenté que bueno visto un poco cómo iba el tema pues evidentemente quería el tema de los tres primeros primero para la coque 600 que tuve la suerte de participar ahora para la indie o sea para Indianapolis que también creo que vuelvo a estar y finalmente por el chase para poder intentar entrar en la monster directamente a Carlos le veo inaccesible hoy creo que ha salido sin cual y ha acabado quinto o sea que inviable y menos mal que Jonathan Pumuki ha espabilado tarde porque si no también hubiera estado jodido darle la enhorabuena y vamos menudo ritmo que ha tenido bueno la carrera segundo enhorabuena por ese puesto la verdad que has hecho un carrerón pero es cierto que has hecho un carrerón pero sí que es cierto que también has sido un poco monótono porque te has instaurado en la segunda posición y has sido así todo el rato hablo de monótono por la situación de carrera pero imagino que no habrá sido así porque hay que gestionar muchas cosas distancias doblados ruedas estrategia cuéntanos de monótono nada al final con el tema del tráfico hay que estar atento en todo momento de hecho es más al de poco de empezar Diego ha tenido un problema con tráfico y ha tenido golpe al final iba yo digamos en ese grupo con Ibai y Udo y alguno más y era yo el que abría la puerta para todos es decir yo perdía tiempo pero el resto no lo perdían entonces no conseguía distancia y de hecho si Jonathan Pomuki ha tenido susto a falta de dos vueltas tanto Ibai como yo también hemos tenido sustito no sé si ha sido a falta de dos de tres o de cinco pero a punto han estado a hacer también un dos por uno o sea que me parece que hemos tenido todos el mismo tema es un circuito pequeño es normal el tráfico y bueno pues gestionarlo lo mejor que se ha podido Kuni alguna preguntilla para Íñigo felicidades Indio muchas gracias compañero muy buena muy buena carrera hoy te han salido bien las cosas hoy sí hoy sí hoy sí te han salido bien las cosas bueno dentro de que siempre cuando no es Carlos es Jonathan y no puedo no puedo seguirles siquiera no puedo ni pelearles pero bueno pero bueno pues soy el primero de los otros que tampoco está mal a gusto no me quejo ahora lo celebraremos no te preocupes mi pregunta yo creo que bueno nos la hemos hecho durante muchas vueltas en la carrera ¿crees que Ibai te iba a tirar el coche en algún momento? ¿o os estabais respetando? no porque no ha querido porque al final si hubiera sido otro estoy seguro que me hubiera pasado y si hubiera escapado porque tenía más que yo o sea lo hacía mejor que yo lo que pasa es bueno pues ha querido respetar las posiciones y y punto y pelota pero sí que tenía bastante más ritmo que yo ¿crees que con con esta carrera de Richmond que mucha gente no no se ha apuntado esta segunda posición has dado un golpe sobre la mesa para afianzarte con esa segunda posición del campeonato? espero que sí espero que sí al final el único que me consigue meter puntos es Jonathan y al resto he metido puntos a todos así que para mí perfecto vamos vale 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 pues son esas mis preguntas la verdad gracias bueno pues palabras de Íñigo Bea segundo clasificado en el día de hoy y como decía él clasificado para la Indy 500 que está ya a la vuelta de la esquina pues no sé cuál domingo es pero sí sí ahí estaremos el 10 el 10 pues ahí estaremos dando guerra bueno pues muchas gracias Íñigo por pasarte por cabina y enhorabuena por ese segundo puesto a vosotros y vamos a pasar a otro indio no es Íñigo pero es Ibai muy buenas Ibai ¿qué tal? muy buenas Javier muy buenas a todos bueno yo te voy a tirar la pregunta que ha tirado Kuni a Íñigo y es por esa persecución mira que lo estábamos diciendo en cabina no está ahí detrás porque está esperando a final de carrera van a empezar las hostilidades pero al final no te has quedado ahí detrás ya nos ha chivado un poco Íñigo que no has querido entrar en la pelea has respetado posición cuéntanos tu carrera y cuéntanos en qué momento has decidido que no ibas a atacarle y que no ibas a adelantarle bueno desde el primer momento pues sí he visto que me iba acercando poco a poco a Rubio pero era bastante absurdo yo con la tercera posición para el campeonato en la posición en la que yo estoy y él en la posición en la que está es mejor que él gane más puntos entonces era bastante absurdo le puedes tirar el coche quizás te equivocas con el tráfico era complicado no sabes al final si por adelantarle luego vas a tener tu más ritmo o no estaba bien detrás de él veía que nos alejábamos de Udo que era el importante para el podio y al final ha salido genial la carrera suerte también del último incidente que no nos han matado pero bueno la verdad es que que muy bien y por otro lado disculpas a Sergio Vicente porque en la segunda vuelta pues hemos tenido un pequeño incidente yo a mí no me ha marcado ni car contact ni nada el simulador pero viendo la repetición pues sí él va un poco más largo frena un poco más yo no freno lo suficiente y al final pues por eso que le pido disculpas a Sergio aunque ya sean en mano bueno pues siempre un bonito detalle el de pedir disculpas sobre todo en público aquí en la cabina así que eso te honra Ibai y nada paso la palabra a Kuni muy buenas Ibai muy buenas Víctor felicidades tío muchísimas gracias yo antes lo he dicho en la retransmisión que por ejemplo sí que es cierto que Íñigo tiene la segunda posición y tú hasta esta carrera estabas creo que si no me equivoco séptimo contando estaría un poco más abajo pero sí por ahí yo pensaba que te dejaría pasar fíjate que te dejaría pasar por el tema de de eso de que tú necesitas más los puntos para llegar a ese a ese chase pero al final he visto he visto que no en ningún en ningún en ningún momento le has intentado tirar el coche a tu compañero no en ninguno es más desde el principio de había un momento que estábamos a 08 y ya le he dicho no hace falta ni que mires para atrás es que no te voy a meter el coche en ninguna aunque haya algún incidente de que te vayas un poco largo porque algún doblado tal o no voy a meter el coche en ninguna tienes razón que sí que quizás necesitaba un poco más puntos pero estando en la posición 3 y sacando bastantes puntos en esta carrera a los que están por ahí pues no no era necesario estábamos muy cómodos sí que es verdad pues que me he encontrado súper cómodo en Richmond con un ritmo que ni me lo creo pero bueno tercera posición podio indio y a celebrarlo ahora también te quería comentar no se lo he comentado a Íñigo el tema de las paradas yo sí que he comentado que estabais muy pegados no ibas a entrar juntos porque yo creo que no teníais en mente entrar juntos en ningún momento y el que saliera antes en la parada o el que se encontrara más tráfico era el que más iba a perder he visto la parada de Íñigo he visto tu parada habéis salido los dos igual o sea uno pegado detrás del otro o sea no teníais ninguno tráfico ni nada lo habéis clavado o sea digo bueno ganará uno la posición al otro no 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 clavada la parada de los dos la verdad que ya le había comentado que parara sí que me había dicho él no paramos a la vez porque como además teníamos los boxes muy cerca no queríamos molestarnos en la frenada tampoco habíamos practicado el parar juntos ni nada y sí que le había dicho yo para tú primero no vaya a ser que por parar yo primero te gane la posición por undercut por un poco de ruedas más nuevas y directamente ha sido eso por eso no hemos querido parar a la vez pero sí lo que tú dices bueno y ahora viendo la clasificación por ejemplo Pablo Vicente que no ha corrido hoy Diego ha fallado Isaac Olive como ha terminado es que he cerrado el simulador si me lo podéis decir no sabría decir ahora mismo Isaac Olive acabado sexto acabado sexto bueno es yo creo que el que sí el que más puntos entre comillas de los que tienes arriba has sacado pero te colocas bastante bien después de este tercer puesto o sea yo creo que pasas a Isaac a Diego y a Pablo ya Iván no lo sé pero pero creo que sí o sea que la estrategia de quedarte atrás de tu compañero para ganar estos puntos yo creo que os ha salido bastante bien es que al ser un circuito tan ratonero era arriesgar demasiado el meterle el coche si hubiera sido otro piloto no me lo pienso lo arriesgo un poco más y demás pero siendo mi compañero le estábamos trabajando bien nos alejábamos de Udo sabíamos que a Pumuki con el ritmo que tiene el Castrón era imposible pillarlo pues hemos planteado así la carrera ha salido genial segunda y tercera posición y la verdad es que mi objetivo era séptimo entrar en el Chase de los siete para subir a Xfinity y cuanto más alto más arriba quedemos pues mejor lo máximo puestos posibles y a tope vale y la última pregunta ¿has temido por tu tercera posición después del bueno con el accidente o casi accidente que has tenido justo delante? me he cagado un poco no te voy a engañar pero bueno con el accidente hemos frenado yo creo que lo hemos gestionado bastante bien sabíamos cada momento cuando doblábamos cuidado no sé qué casualmente el piloto ya habíamos tenido un roce anteriormente con ese piloto y bueno pues estábamos todo el rato pendientes de cuidado a la hora de doblar cuidado que no hay prisa que por detrás están 8 segundos gestionándolo todo con bastante calma pues muchas felicidades Ibai gracias bueno pues palabras de Ibai otro de los indios que hoy ha quedado en el podio gran carrera de los chicos de Cherokee y cerramos las entrevistas con Ibai y cerramos la retransmisión Kuni, Jorge vaya carrera que hemos vivido aquí en Richmond no voy a decir la mejor porque seguro que ha habido más espectaculares pero sí la más divertida en cuanto a luchas en pista en cuanto a cruce de carreras porque veíamos en una misma imagen tres carreras distintas con pilotos doblados el líder el no líder ha sido bestial Kuni es lo que ha dicho Ibai circuito ratonero y es lo que he dicho yo al principio es un circuito tan corto que es que recuerda un poquito el tema de Bristol en la gestión de doblados aunque aquí tienes más espacio es obvio pero hemos vivido una carrera que bueno algunos pueden verla como aburrida por el tema de que Pumuki ha puesto un nivel espectacular luego hemos tenido entre comillas la lucha entre Íñigo Ibai y Udo y bueno yo creo que ha salido una carrera bastante bonita sí que es cierto que a priori parece ser la carrera con más accidentes en lo que llevamos de temporada pero bueno el circuito tampoco lo pone nada fácil así que no sé yo creo que gran carrera gran carrera bueno chicos pues muchísimas gracias a ti Jorge por estar hoy con nosotros muy grata compañía en la track gracias a vosotros por la invitación de verdad un placer y también muchísimas gracias a ti Kuni por una semana más aguantarme aquí en la track division en la cabina de la drive of Paris Club bueno pues si no me llamas antes ya sabes nos vemos en la soleada Miami exacto Miami en Miami en Hopstein Miami allí nos veremos y bueno veremos veremos porque a lo mejor te llamo antes sí que es verdad tú tente el móvil ahí a mano bueno pues chicos nosotros nos vamos a ir despidiendo esta ha sido la cabina formada por Víctor Jorge Víctor dos veces no Víctor y Jorge lo que pasa que ahí se ha colado el cartel de Víctor y Topeces y por un servidor Javier Quilón en el día de hoy muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat siguiendo la carrera y lo que vamos a hacer es recordaros lo que tenemos durante toda la semana si aparece en pantalla o no va a salir en pantalla a ver si podemos conseguir que aparezca ahí lo tenemos los próximos eventos de esta semana esta semana mañana volvemos aquí con la tercera carrera de la temporada segunda división de la Superliga en monoplazas en Sebring en 27 vueltas allí estaremos Alex Torres y yo para comentaros lo que ocurra en el trazado estadounidense y nos iremos dentro de dos días a la Infinity Division sexta carrera de la temporada también para ellos allí estaré junto con David Zapata y junto a Jorge para comentaros lo que ocurre en Rocking porque también se están jugando muchas cosas los chicos de la Infinity y nos lo pasaremos muy bien es mi campeonato preferido ya lo siento por los de la Monster pero ya lo he dicho abiertamente muchas veces la Infinity me encanta y me lo paso muy bien con ellos así que eso es lo que tenemos durante esta semana sin más chicos nosotros nos vamos a ir despidiendo muchísimas gracias a todos por habernos acompañado nos vamos para nuestro a ver si viene ahí por aquí ahora sí que nos vamos a poner y ahora sí que nos vamos a poner activa micro amigo no a ver voy voy está nervioso está nervioso mira 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 ya lo hemos puesto antes con los celitos pero ahora ya lo celebramos como Dios manda vámonos ahora sí que sí nos estamos mal acostumbrando vámonos ese podio un rico ese doblete ahí va vámonos no sé dónde cojones tal puto va a cortar los huevos vámonos vámonos te voy a enseñar le tengo que enseñar cómo lo tiene que activar el micro ahora sí la madre que te pareo vámonos ahora que sí doblete rico vámonos doblete rico recordar chavales no hagáis el indio antes de entrar aquí vámonos vámonos buena semanita buena semanita empieza bien sí empieza bien empieza bien mañana es kipi mañana es kipi señores mañana es kipi el sábado iwek y la latis lunes no sé si mlv martes la cés la cem o la cés ya no sé ni lo que es y la sl de mafra que a ver si nos clasificamos ahí vamos a estar está más duro eso que la madre que le pareo la verdad que ya solo no, no puedo tío mañana tengo la skipi que no me di cuenta que a los miércoles coincidía con el otro claro que me hubiera gustado la nis pero tengo la skipi y todavía no me da una jodida vuelta con todos los aliens que hay del skipi mañana toca ridículus pero bueno no lo que hay hay que disfrutar de esta esta es la importante esta es la única en la que estoy de frente así que esta hay que pelear por acabar el segundo meternos ahí en el chase como sea como sea la verdad que creo que lo tengo bastante bien enfocado quedan dos la de milwaukee depende como lo vea igual ni la corro y que me drope esa y me drope los 11 puntos de estas tu te ven en la nis eh vale claro que si a ver que tal hay mucho nivel ahí eh tío mucho nivel va a haber el sábado no sé cuál es no tengo ni puta todavía no me da ni una vuelta más grande bueno si si este año hay mucho turrón en la latis pero bueno intentaremos pelearlo tío no hay otra ah bueno tener la suerte de librar las hostias la de siempre o sea y llegar al final con opciones y la oval esto no porque es diferente pero la oval normal estar bien ubicado ir librando y cuando queden 50 vueltas es cuando hay que jugar venga papiños un abrazo amigo descansa yo ahora le tengo que dar un rato a la SL a ver si mejoran esos setups o que hostias me daré algo un estilo a Bristol ya te digo no he dado nada o sea que hasta el jueves mañana toca la skip mañana la skip y luego ya jueves viernes así que le daré tanto al MP1 como al como al NASCAR luego el domingo a la otra si es que es eso si no tengo tiempo para abrirme estrecho y mucho perante para dejar correr un huevo ¿no? y poca dirección me imagino un poquito de dirección me voy a imaginar bueno a ver lo que sale a ver lo que sale Cherokee por hoy vamos a dejar el tema señores mañana a partir de las 9 y media creo que es más o menos aproximadamente tendremos carrerita al skip y muy diferente a lo que hemos visto ahora el skip es el rey del rebufo circuito Brash Hats todavía no hemos empezado a prepararlo mañana lo prepararemos y hay que tomárselo con calma son solo 4 carreras así que nos lo tomaremos vamos a ver si hay alguien conocido por ahí le hacemos una raíz a ver aquí vamos a ver ahí bueno rubiales me voy a arriba vamos a ver ahora subo también ahora subo vale gracias vamos a ver si hay alguien conocido por ahí para hacerle una raíz bueno señores pues vamos a hacerle una raíz a mi vozazo ahí os mando con él mañana es un 9 y medio así por aquí estaremos venga hasta mañana gracias